Música Buenas tardes, pues bueno, nosotros como empresarios tenemos unas expectativas grandes en este proyecto que acaban de socializar que veo que hay muchas de las necesidades sentidas de nosotros como empresarios Solamente pues quiero decirle a todos los empresarios del turismo en Casanare que nos vinculemos, que apoyemos, que aportemos ideas para que esto sea exitoso y pues también recomendar que las convocatorias que hagan para participar las hagan de una manera efectiva La convocatoria es muy importante y este proyecto es demasiado importante para el departamento entonces debemos todos unirnos alrededor de esto para que sea exitoso Música 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 Turismo consolidó este proyecto y hoy podemos entregarlo a todo el país y a todo el mundo. Objetivo central de cada actividad con ustedes. Por eso estoy viendo los protagonistas de este proyecto. Hola, buenas tardes. Bueno, bajo el liderazgo del doctor Luis Eduardo Castro, alcalde del municipio de Yopal y a través del Instituto de Cultura y Turismo de Yopal, estamos siendo partícipes de la socialización de este importante proyecto liderado por la gobernación a través de la Dirección Departamental de Cultura y Turismo en el cual buscamos en común, porque también nos unimos como municipio a este destino, buscamos posicionar a Casanare como destino turístico y buscamos también articularnos con los operadores y con los demás actores de la cadena de valor para fortalecernos como destino, para posicionar nuestros productos, para visibilizarnos a nivel nacional e internacional y de esa manera ser más competitivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!